Gustavo Petro arremete una vez más contra la prensa como ya se le volvió costumbre el presidente Petro lanzó fuertes acusaciones una vez más contra el periodismo puntualmente contra la flip quienes según él tienen un pacto para atentar contra su gobierno y posicionar la derecha la flip salió en defensa de los periodistas y medios de comunicación que han sido intimidados y acusados por el presidente y rechazaron sus señalamientos en un discurso muy similar al del exalcalde daniel quintero quien continuamente afirma que los medios de comunicación están en su contra para impedirlo gobernar gustavo petro firmó a través de su cuenta de x que el periodismo debe buscar siempre la verdad por difícil que sea hoy contrario a la verdad se usa la mentira de manera generalizada se oculta a fechas en titulares para endilgarle corrupción a este gobierno cuando es de otro o peor para hacer propaganda política en favor de la extrema derecha los grupos neonazis parecieron dominar el relato mediático es importante tener presente que el presidente no acepta que los medios informe sobre los hechos de su presunta corrupción que se han descubierto en su gobierno y para manifestar su descontento y justificar sus hechos señaló que no me interesa un periodismo adocenado a mi gobierno cuando el periodismo descubre hechos irregulares que yo no he visto actúo de inmediato pero cuando la calumnia se generaliza al señalarme de prácticas antidemocráticas sin ninguna prueba como las chuzadas de las que fui yo mismo y mi familia víctima o de inventarse links y de chistentes para generar la imagen de un presidente corrupto o una especie de tonto que nombra y es nombra por consejas y no la pelea de petro con los medios se incrementó hace unos días por algunos cuestionamientos y derecho de petición a su mano derecha laura sarabia a lo que el presidente respondió que ella había tenido que haber sido hospitalizada por las situaciones a las que se le había sometido de manera injusta sin embargo la clínica del country desmintió que sarabia hubiera estado en uci como él había anunciado públicamente mientras se investigan las presuntas chuzadas a periodistas y opositores a su gobierno el presidente continúa llenándose de excusas y haciendo nuevos ataques a la prensa en lugar de atender el sinnúmero de situaciones que tienen a colombia al borde del aviso